Lo que arde con el fuego es la asombrosa traducción de Wild Life, que es el título original de esta película estrenada en Estados Unidos en 2018 y que llega a España este fin de semana estando ya disponible en algunas plataformas como Movistar. Es la primera película de un actor bastante conocido que se llama Paul Dano y el guión está escrito por el propio director Paul Dano y la actriz Zoe Kazan, que está casada con Dano desde hace ya bastantes años. Bien, es una adaptación de la cuarta novela de Richard Ford, uno de los grandes escritores norteamericanos vivos, que como todos saben, pues es un escritor muy reconocido por novelas como El periodista deportivo, El día de la independencia. Bien, esta novela es la cuarta que escribió, es de sus novelas más breves, no llega a las 200 páginas y en España la he editado con una traducción bastante buena, Anagrama. Mi impresión sobre la película, pues es muy buena, porque pienso que Dano y Kazan leen muy bien la novela de Richard Ford, que está escrita en primera persona por un adolescente de 14 años que vive una situación familiar compleja. Y al ver que sus padres, que se han trasladado a Montana para intentar salir adelante, pues el chico ve que sus padres, bueno, pues no logran salir de una situación de bloqueo, ¿no? Bien, la historia no es especialmente novedosa, pero si se hace leído la novela, que es una novela de extraordinaria valía, pues yo creo que cualquiera que tengamos experiencia de adaptaciones de novelas al cine, sabemos que es muy difícil trasladar una novela escrita en primera persona, y en este caso por un adolescente de 14 años, a un relato cinematográfico donde no hay voz en off y por lo tanto el director, a través de la fotografía, de la puesta en escena, de la dirección de actores, tiene que transmitir la mirada de ese narrador adolescente. Y el guión de Dano y de Kazan, en este sentido, me parece extraordinario. Vamos a ver, estamos ante una historia amarga, dura, en la que no hay ningún tipo de pirotecnia ni de concesiones a la galería. Ford es un escritor muy sólido, hay que recordar que aunque este tampoco sea un dato así como definitivo, pero bueno, es un indicio, ¿no? Es el único escritor norteamericano que ha ganado los premios Pulitzer y Follner el mismo año, ¿no? Bien, decía que Ford es un narrador muy sólido. Sus historias, pues, abordan el llamado sueño americano, pues, con un ritus bastante amargo. Algunos lo llaman realismo sucio. A mí me parece que Ford es un escritor de más talla y de más profundidad que Carver, aunque Carver quizás sea más hábil en el planteamiento de los contextos, de sus relatos y de las tramas. Ford, yo creo que lo que cuenta es muy relevante y está muy bien contado. Bien, volviendo a la película, pues, tenemos a una cara y mulligan descomunal. Es muy buena actriz y aquí, pues, interpreta un papel muy complicado y lo hace con una solvencia extraordinaria. Jay Gillengall está muy bien y algunos espectadores podrían pensar, bueno, está muy bien, pero un fallo de esta película es que su personaje está desdibujado. Aparece solo de manera intermitente. Bien, esto no es un defecto de la película. Esto es ser fiel a la novela porque la novela se desarrolla durante escasamente tres o cuatro días y, bueno, sin estropear nada de la trama podemos contar que el padre, el personaje que interpreta Gillengall, se ha ido a trabajar en una cuadrilla de extinción de incendios y, por lo tanto, pues, si a algún espectador le pareciera que el personaje está desdibujado, bien, esto es voluntad del propio Richard Ford en el relato, ¿no? Bien, con una puesta en escena sencilla, una fotografía muy limpia y un jovencísimo actor australiano en el papel del chico, pues, la película es muy buena. Es triste, pero da que pensar sobre la importancia que tiene en la maduración de un adolescente la actitud que tengan sus padres y, en este sentido, Ford no se anda con paños calientes. Hombre, no es que yo pretenda conectar directamente la vida de Ford con la novela, pero él alguna vez ha manifestado que, de alguna manera, hay vivencias autobiográficas que están volcadas en esta novela y en otras de sus novelas. Richard Ford tiene 76 años y se casó en 1968 y ahí sigue con su mujer.